Estudiar pole dance, yo me quiero meter pole dance, pero ya me dijeron que se hacen moretones aquí. ¿Para qué quiero tener mucho agarre en las piernas? O sea, Rigoberto no me lo va a permitir, porque está gordo, o sea, no va a poder por más agarre que traigase me va a zafar, o sea, está muy ancho el cabrón. Pero así ando los vatos de alucinados. Sálgase con sus amigas, con sus primas, con sus hermanas, con lo que le dé su gana, sálgase señora. Noche de chicas, implemente de perdido dos veces a la semana, porque ahorita es urgente, ¿a poco no? Lleguenle borracha al vato, ¿qué tiene? Para que sepa lo que se siente el cabrón cuando él llega borracho. Que llegan y se dejan caer nada más en la cama, ahí está uno, sin dormir, pensando que se van a enojar en el gómito los cabrones, encuerándolos. A mí me ha tocado encuerar Rigoberto y se ciña la chingada y todo borracho, y ahí está el vato borracho, dale, dale, ahí está el mugrero, ahí está el mugrero. Date, mi amor, date, date la chingada, tú, cobíjate. O sea, yo no sé por qué los hombres borrachos creen que son sexys, o sea, señor, póngase a pensar, está borracho, su mente anda en puro alcohol. ¿Sí? O sea, no domina esta cabeza, cree que va a dominar otra, o sea, no sé, ¿oh? Es más, si en su sano juicio no le atinan al baño para miar, borrachos menos, ¿a poco no? Es que yo también, yo de veras no los entiendo, ¿cómo no van a poder miar derecho? Las mujeres nunca dejamos al picado porque tenemos como que la interesa, la preocupación, te vas yendo para atrás, te levantas, más si es baño público como aquí, hasta de puntitas te paras por aquello de las infecciones. Si es baño público hasta te asomas porque siempre le dejan como que abierto entre las chingadas puertas, ahí andas de decoradora de interiores con rollo retacándole la orilla. Porque estás viendo a la que se está lavando las manos, así le hace uno, te pescas tu bolsa aquí abajo del brazo, todavía te agachas, agarras la puerta para que no te la vayan a abrir. Y si te eres más desconfiada, te agachas más, por si ves unas piernillas, le dices, está ocupado, fíjate todo lo que hace uno. Y no miamos la taza del baño, en cambio los vatos tienen el control en su mano, deberían de poner un resbaladero en el baño, no sé, un artefacto que le hagan y salga y lo depositas allí. Y que se vaya la pipí así directa y que salga aire y agüita para que se lo laven porque creen que es sacudiendo, uy que limpieza, o sea no señor, no, fíjate en los calzones de tu vato, todos los vatos dejan una gota de miaos en el calzón porque la sacudida no estuvo buena. Yo he visto cabrones que le hacen, y ya, o sea, ¿qué es eso? Aunque esté chiquillo el pellejo, dale rápido así, que suelte todo, pero no lo hacen, no lo hacen los cabrones. Yo la he aplicado, un día me metí a un baño público en la carretera, pues ahí me traen la carretera, ya me andaba miando, me metí, ya ni siquiera me fijé, me metí hecha madre. Ay, estaba miando, y en eso volteo y, ay la madre, la bobina sola, ay Diosito, no se veía nadie, ni un alma para decirle, no me pasa rollo de allá. Pero tampoco me animaba a salirme así de, ay déjalo, agarro yo sola, no sé, yo no hallaba qué hacer, ahí estaba yo así, pues me acordé, si los hombres pueden, ¿por qué yo no? Sacudí todo lo sacudible, me trepé el calzón, no, yo no anduve a gusto todo el chingado día, yo, ay la madre, es que, deja tú. Me dice Rigoberto, ¿qué tienes? Digo, es que no había rollo en el baño, pinche cochina, vía que me dijo, cochina. Como si él se echara, no sé, champú y acondicionador, yo no sé. Para venir a este tipo de espectáculos, pues, ¿dónde encargas a las criaturas? Tienes que encargarlas, ¿no saben el pedo que es acomodar a tus hijos? ¿Por qué? Porque casi nadie te los quiere cuidar, y más si tienes chukis como hijos, nadie los quiere, es más, no los quieres cuidar ni tú, menos otra gente. A mí me ha tocado de que chingado, yo te parí, te tengo que batallar, pero si me dieran chance una semana, sí me desprendía, para que aprendas el desapego, hijo mío. Pero, ¿es que necesitamos tiempo para nosotras? Ay, andas para venir aquí, ¿le hablaste a tu mamá? Nunca le hablas, lloras y le hablaste. Amá, ¿cómo está? Bien, ¿qué pasó? Nada, le hablo para saludarla. Ah, muchas gracias, hija, todo bien, cuídate, hasta luego. Mamá, pues no que me hablaste para saludarme. Sí, sí, para saludarla y de paso para, es que ya ve que va a venir un show allá al Poliforum. Y haga de cuenta que pues, tengo boletos, qué bueno, hija, diviértete bastante. Pero es que haga de cuenta que el show no es para niños. Ay, mija, pues ya valió madre, no vas a ir, ¿verdad? Es que por eso le hablo, a ver si me cuidan los niños. No, hija, yo no puedo, no puedo. Yo voy a ir al casino porque yo ando bien estresada. Y tu papá, ya ves que nada más está chingando. Yo por eso agarro mi máquina y él que ande ahí caminando por todo el casino en lo que yo me acabo el dinero. Me hubieras dicho con tiempo. Ay, ama, entonces, ¿qué voy a hacer? Háblale a tu suegra, que haga algo la señora. Fíjate, pedirle el favor a tu suegra, que te cuide a tus hijos, es exponerte a que cuando la señora ande entrada en copas o no traiga humor, en una reunión familiar aviente sus comentarios venenosos. Como la mía, la mamá de Rigoberto un día, pues yo sí, pues fíjate, no había salido yo ahora en pandemia. Ya nada más pudimos salir y me dijo, Rigoberto, ¿cómo ves? Vamos a cenar. Le dije, ay, sí, ya quiero otra cosa. Ya, le digo, ya hasta me siento chepina, pero alta, cocine y cocine todos los días, cabrón. Ya no hallaba yo ni qué chingados hacer de tragazón, oye. Ya le hacía huevo, ya le hacía carne, ya le hacía pescado. Bueno, hasta aprendí a cocinar chingaderas que yo en mi vida había cocinado pulpo. Ahí me tienen, que asusta el pulpo. Hasta me escondía y, oh, cabrón, así, no, yo una cosa, no sé para qué es eso, pero que el pulpo se tiene que asustar. Yo hasta pensaba, ya se debe haber asustado el cabrón desde que lo atraparon, ¿verdad? Pero ándale, pues, hay que asustar la chingadera. Deja tú, yo ni como mariscos, pero Rigoberto sí, ahí estoy. Total, ya me dice, Rigoberto, vamos a tragar otro lado, vamos a tragar. Pero sin niños, porque no dejaban entrar niños en aquella ocasión todavía los restaurantes. Y los niños, Rigoberto, pues, tú sabes, este, ¿cómo ves? Los dejamos aquí. Les presto los dos controles del Xbox y que se entretengan. Fíjate, fíjate con lo que controlan a los niños. Si ya los niños también están bien hartos de los videojuegos. Yo nunca había visto a los niños de, yo no quiero jugar. Así, fíjate, ya no quieren hacer nada. Le dije, no, es que tu mamá, le dije, mi mamá no los va a aguantar. Mi mamá sí le va a meter un chingazo y luego yo me voy a enojar. Digo, Roberto, no. Bueno, pues, con mi mamá. Le dije, pero dile tú, cabrón, dile tú. Yo no le quiero pedir el favor, débeselo tú, yo no. Le habló a mi suegra. Mi suegra los cuidó. Ándale. Acabo de cumplir años hace poquito, hace unos días. Fue a la casa. Mi suegra se puso peda con dos cervezas. Yo digo que se hizo güey y nada más quería decir que estaba peda para decirlo. Oye, envía peda, empezó, ay, qué bueno que cumplas años. Dios te dé más vida. Y a mí más para seguirte cuidando a los niños. Ya te, ay, una chingada, es que me los cuidó. Y le dije yo, Dios la oiga, que dure bastante, ¿verdad? Pero con fuerza para no andarla batallando uno. Yo también le di eso. Pues sí, yo para qué la quiero ya bien viejita y estarla batallando porque estoy segura que Rigoberto me la va a llevar a la casa. Oye, no aguanto ni a mis hijos. Imagínate, mis hijos y mi suegra, está cabrón. Y luego unidos con Rigoberto, yo qué voy a hacer, me voy a volver loca. Porque esa es la verdad. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra vida. Ese es el mejor consejo que yo les puedo dar. No soy psicóloga, pero soy mujer como cualquiera. Con defectos y virtudes. Con amor y desamor. Vamos a dejar de hacer corajes. El coraje se llama ira. El coraje. La ira es la imprudencia que tenemos nosotros al hacernos daño a nosotros mismos por las pendejadas de otros. Eso es el coraje que estamos cargando. Que si tu vato hace pendejadas, déjalo. Ta pendejo él. Tú no caigas. Tú no caigas. Así lo estoy haciendo yo. Porque así como los hombres tienen que aprender a valorarnos y asumir todas las cosas que nosotras hacemos. De veras, señor, debería de admirar a su mujer. Mire, ella lo trajo. Ella quería venir sola, pero pues ándale pues, vente pa' acá, cabrón. No le has invitado ni un refresco, porque así son los cabrones. Va a empezar pa' que te trajera un pedo. ¿A poco no? Desde que venía. Ahora el pedo va a ser para estacionarse. O sea, ya venía todo ofuscado. Porque los vatos no quieren caminar. Son bien huevones. Donde empezaron a ingresar. Y no, apenas están abriendo una pinche puerta. No, hombre, qué barro. Así. Y les pedimos una disculpa. Sí, entraron tarde. ¿Saben por qué? Porque a esta madre la montaron hombres. ¿Qué quieren que hagamos? O sea, iban bien tarde. Iban bien tarde. A luego, con los protocolos de la salud. Pues que chécate la temperatura. Que chécate el gel. Que ponte bien el cubrebocas. Y que la madre. Y luego pasa. Ya nada más pasaron y el vato. Y por eso. ¿Y dónde vamos a sentar o qué? Pues yo pedí que en medio. ¿Por qué en medio? Es un pedo. Pedí pasando. Con permiso, con permiso. Ahí vas atravesándote. Todos te van voliendo la cola. Fíjate nomás. O sea, lo que le preocupa. Pues lávatela, infeliz. Lávatela. Es que los hombres hasta lo que no hacen. Les encabronan. Tú compraste el boleto. Él viene todavía de pegostia. Y todavía te encabrona. Porque el carro quedó lejos. Porque entraron tarde. Y porque no le gustó el lugar que te escogiste. Imagínate nomás. Le dices, tengo sed. Pues yo también. Pero querías venir. Así te empiezan a tirar puras cosas. Los que están atrás. No, pues ya mejor la chingada. Habéramos visto en la casa. Está bien lejos este pedo. Los que están aquí al frente. Ya me dolió el cuello. Está bien alto. O sea, nada los complace. Nada. O sea, ¿por qué, señor? ¿Por qué se mortifica a su mujer? Le haya tocado donde le haya tocado. Ella está feliz porque ya estaba aburrida de estar en la casa. ¿A poco no, señora? No le hace que la silla no esté cómoda. Ni aguanto. Que al cabo ya buenas nalgas eché con la gordura. ¿Qué le hace? Y si no, que se vaya aplanando el hueso, caquero. Que se vaya metiendo para adentro. ¿Qué tiene? La exitosa gira internacional continúa. Con nuevas fechas. Sí o no. Se abre una fecha más para el Show Center Complex este 21 de diciembre en Monterrey. Ay, güey. Divertido. ¿Vamos con mi mamá o qué? Porque así soy, gira 2023-2024. ¿Cuánta de cobertura? ¿Eh? La India y Urivia. Venta de boletos en superboletos.com y en Delking. No quiero hablar, o sea, ya me cansé. Llegamos de acá. No tuve que ir a huevo para allá. Sí, a huevo, vamos para allá.